El ejército sirio ha arrebatado el control de cuatro barrios del sur de Damasco a través de una intensa ofensiva militar contra el grupo terrorista Estado Islámico. Antes de la ofensiva, Daesh rompió un acuerdo de evacuación hacia el desierto sirio, lo que provocó un recrudejimiento de los combates. El ejército del país espera liberar toda la capital en cuanto finalicen las operaciones militares que avanzan hacia la provincia suroccidental de Daraa. El Estado Islámico perdió su mayor bastión en Siria a finales del año pasado cuando el ejército sirio capturó la ciudad de Deir al-Zor en el este del país y una gran parte de su territorio en el desierto, cerca de la frontera con Irak.